Ya más y más, está lloviendo estrellas En nuestra vida, canción, caminando En mi corazón, está lloviendo estrellas Hablando de ti, y te pregunto En mi corazón, me ponen así Por 저녁, este Marche En mi corazón, está lloviendo estrellas En mi corazón, está lloviendo estrellas En mi corazón, está lloviendo estrellas ¡Suscríbete al canal!